¿Qué es la Universidad de Houston? ¿Qué es la Universidad de Houston? Han posibilitado esta conferencia que ciertamente yo creo que tiene interés porque se remite a experiencias de otros países que pueden guardar relación con la problemática que tenemos planteado aquí en Euskadi. De ahí, este título un tanto largo, Democracia y diversidad cultural, seis años después de la Comisión Boucher-Taylor, la experiencia quebequesa, un modelo útil para Euskadi. Bien, nadie mejor que Eduardo para presentar al profesor al que le cedo la palabra. Bueno, en las sociedades formalmente democráticas y económicamente desarrolladas, la gran asignatura pendiente de la política con mayúscula es la gestión de la creciente diversidad cultural e identitaria de sus poblaciones. Hablamos de una gestión democrática cuya complejidad salta a vista, pero cuya necesidad aumenta como consecuencia de los movimientos de población y de los procesos de globalización con los cambios que estos conllevan sobre los medios de comunicación y de relaciones sociales. La democracia hoy no puede reducirse a un concepto formal y rígido que equivale a la extensión generalizada del derecho de sufragio, ni tampoco a una mera regla numérica. Por el contrario, una idea más profunda e intensa de democracia debe vertebrar todo el sistema jurídico-político, empezando por su legitimación más básica. Esto es el reconocimiento, el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas. Derechos que los ciudadanos deben poder ejercer a través de su respectiva identidad, aunque sea minoritaria, y no a pesar de ella. Se trata, por tanto, de profundizar en la democracia y la cohesión social, aplicando una lectura más plural e inclusiva de los derechos fundamentales, incluidos, entre otros, el derecho a la libertad de religión, el derecho a no ser discriminado por razones étnicas, lingüísticas o religiosas, o los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Canadá ha sido, desde los años 70, uno de los países referentes en la gestión inclusiva de la diversidad, a través de políticas multiculturalistas o, como se prefiere en Quebec, interculturalistas. La cláusula multicultural de la Constitución de Canadá, las leyes sobre multiculturalismo o las políticas multi- e interculturalistas de sus distintas provincias avalan dicha posición. Esto no obstante, los discursos críticos con la diversidad se revitalizaron en todo el planeta a partir del 11 de septiembre de 2001 y se agudizaron particularmente en el caso de Quebec, en torno a los años 2006 y 2007, con la conocida como crisis de los acomodos. Aquel contexto concreto motivó que el gobierno de Quebec anunciara en febrero de 2007 la creación de la Comisión de Consulta sobre las prácticas de las prácticas de las diferencias culturales, presidida por el filósofo Charles Taylor y el historiador y sociólogo Gerard Bouchard. Tras una intensísima labor de investigación y participación sociales y numerosas actividades y discusiones, el informe de la Comisión fue publicado en mayo de 2008. Casi seis años después de aquella comisión, es tiempo de efectuar un balance de la experiencia y de señalar sus aspectos positivos y negativos que pudieran ser útiles a sociedades que, como la vasca, afrontan hoy la convivencia en una diversidad cultural creciente y hasta cierto punto novedosa. Cuál ha sido la evolución de la cuestión en un país no independiente, pero de fuerte identidad propia como Quebec, es sin duda de gran interés para el caso vasco y la oportunidad para impulsar un proceso de reflexión sobre la gestión democrática de la nueva sociedad vasca, también cada vez más plural y diversa. Quebec y Euskadi presentan importantes diferencias, pero comparten también algunas características sociales y políticas, por lo que el análisis del desarrollo de los discursos y las políticas sobre la diversidad cultural de aquella sociedad constituye sin duda un referente interesante para nuestras instituciones y nuestro modelo de sociedad futura. En particular, una adecuada gestión de la creciente diversidad religiosa y cultural en un marco laico de convivencia es uno de los retos que más debate ha suscitado en Quebec y sobre el que esta ponencia puede ofrecernos interesantísimas ideas y reflexiones. Y para ello tenemos la inmensa suerte de contar con nosotros con uno de los dos presidentes de aquella comisión y gran experto en políticas de gestión de la diversidad, el profesor Gerard Bouchard. Y antes de nada quiero agradecer al profesor Bouchard en nombre del Instituto de Derechos Humanos y de la Universidad su presencia hoy aquí en Bilbao. Yo he tenido la suerte de coincidir algunas veces con Gerard en reuniones del Consejo de Europa en Estrasburgo y también en Montreal. Y por lo tanto, en primer lugar, para mí es un placer inmenso poderle dar la bienvenida aquí en casa, en Bilbao, en Euskadi y en la Universidad de Deusto. Gerard Bouchard tiene un currículum tan extenso y prolífico que es imposible que pueda hacer una síntesis del mismo mínimamente representativa en unos pocos segundos. Esto no obstante, recordaré que Gerard Bouchard es sociólogo e historiador, licenciado por la Universidad de Laval en Quebec y doctorado por la Universidad de París en 1971 y catedrático de la Universidad de Quebec a Chigutimi, concretamente en el Departamento de Ciencias Sociales. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades, incluyendo algunas tan prestigiosas como las de París o Harvard. Como investigador tiene una dilatada y prestigiosa carrera, habiendo ocupado diversos puestos académicos, como la dirección del SOREP, el Centro Interuniversitario para la Investigación de la Población, el proyecto BALSA, con la Cátedra Canadá sobre imaginarios colectivos. Como todos ustedes saben o imaginan, la lista de publicaciones del profesor Bouchard es extensísima, incluyendo libros en torno a una cuarentena, artículos de revistas científicas, casi 300 y numerosísimas contribuciones a congresos nacionales e internacionales, más de 600. Ha recibido igualmente varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, tanto académicos como literarios, y solo por citar algunos de ellos, mencionaré que en el año 2002 recibió el título de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa y que, entre otras, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Moncton en New Brunswick, en Canadá, y por la Universidad McGill de Montreal, en Quebec. En fin, podría seguir glosando su currículum por mucho tiempo, pero creo que lo que procede a hacer es escuchar su intervención y poder dialogar con él. Gracias. First of all, I want to thank Eduardo Ruiz Viete for his generous presentation. I have not understood what he said, but I am sure that he told very nice things about me. If I am wrong, you will tell me. I am also grateful to Eduardo and the Institute of Human Rights who have made my visit possible in Bilbao. I think that Bilbao is the most beautiful town in the world. But since I am a very sincere man, I must confess that I have told the same thing this week in Valencia and the day before in Madrid. But each time I believed what I was telling. So I'm sure you believe me now. To begin with, I would like to tell a little bit about ethno-cultural crisis that broke out in Quebec between 2004 and 2008. A crisis that led the Quebec government to set up a public commission that I have co-chaired with Charles Taylor. Me dicen que ya tenemos servicio de traducción, ¿no? Por lo menos una paña. que ve que es una de las 10 provincias de Canadá con una población de 10 millones con una minoría anglófona que tiene el 7% de la población y hay otros grupos minoritarias con diferentes procedencias étnicas. 8% de Quebec, perdón. La mayoría francófona de Quebec constituye lo que podríamos llamar el segmento poblacional originario de Quebec, de Canadá, y todos ellos suponen la mayoría de Quebec. Ahora, esta corta definición de la población de la población de Quebec es, obviamente, un corto en el sentido de esta presentación, ya que hay, claro, no duda de que 3,000 de la población 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 cuyo número hoy es alrededor de 75,000 personas. La francófona, como dije, constituye la mayoría de la cultura, de todas las características de Quebec que voy a destacar, que voy a comentar en esta presentación, el estatus de minoría, si hay un doble estatus de minoría y mayoría, es paralelo, como podremos observar. He hecho referencia a la crisis de los acomodos. ¿Qué pasó exactamente? Desde los años 70, Quebec ha desarrollado una aproximación eficiente a la diversidad endocultural y, sobre todo, uno podría decir que el desarrollo en esta área ha sido satisfactorio, y volveré sobre esto más adelante. Una referencia de esta aproximación es la práctica de lo que se ha llamado en Estados Unidos del acomodo razonable. Una práctica que consiste en no cambiando la ley, pero cambiando algunas modalidades de su aplicación, cuando no supone un daño excesivo, sobre todo desde el punto de vista financiero, y no afecta a derechos de otras personas, y no debe violar lo que está considerando tanto como los valores fundamentales de Canadá, de Quebec. La población objeto puede ser discapacidades, cuestiones lingüísticas, o cuestiones relacionadas con la religión o la creencia. Esas demandas de acomodo normalmente suelen aparecer en situaciones donde dos derechos vienen en conflicto. Por ejemplo, un motociclista SIG que debería de llegar un casco por cuestiones de seguridad o no por cuestiones de libertad religiosa. No hay ningún derecho fundamental absoluto. Supone una dificultad para arbitrar esta situación. Esta práctica requiere cierta flexibilidad en su aplicación y supone decisiones difíciles en situaciones de conflicto. Las prácticas de armonización o acomodo han supuesto una práctica del día de la vida cotidiana durante años y durante décadas sin suponer ningún tipo de problema o ningún tipo de protesta. Otro ejemplo de acomodo religioso en cafeterías públicas hay un menú para vegetarianos, tienes un menú general para la población judía, pero después hay musulmanes en esta escuela o en esta universidad y no hay ningún menú halal en la cafetería. Por lo tanto, los musulmanes demandarán un menú halal, porque esta es la situación de discriminación hacia ellos. Si todas las personas pueden tener su propio menú, como por ejemplo los vegetarianos, ¿por qué no los musulmanes? Este es un ejemplo de acomodo y esta demanda será facilitada si cumple con las condiciones que he mencionado, que no supone un daño en la gestión o un coste exagerado o no afecta al derecho de otra persona, etc. Pero después de décadas de estas prácticas en Quebec, de repente, con el cambio del siglo, supuso una cuestión de dominio público. Se planteó como una cuestión de privilegios, de una vulneración del derecho y afectaba a la cultura general de la población quebecoa. En nuestro mandato de la comisión, todo el mundo se estaba refiriendo a los eventos que tenemos que investigar como una crisis de los acomodos. Se planteaba como unas demandas extrañas y generaba una emoción, una fuerte emoción en la población. Y entonces toda la población de Quebec estaba debatiendo sobre estas cuestiones durante el día y la noche. Se suponía que había algo malo, algo equivocado, desde el enfoque de la administración pública con relación a las prácticas de armonización o de acomodo. Y después de muchos meses de investigación, Taylor y yo llegamos a diferentes conclusiones. De acuerdo a nuestro análisis, no había ninguna crisis de acomodos. Era una cuestión normal, no había ninguna crisis, había en los hospitales, en la administración pública. Las situaciones críticas fueron gestionadas de una manera adecuada y con flexibilidad en base a las diferentes modalidades y principios. Y la cultura de Quebec no tenía ningún riesgo de estas prácticas de acomodo, como por ejemplo valores básicos y la ley no estaba siendo modificada, no estaba siendo violada para responder a las demandas de los peticionarios. Pero esta era una crisis en las percepciones con relación a estas prácticas y no solamente de las prácticas. Estas percepciones fueron creadas por los medios de comunicación que distorsionaban los hechos y en algunos casos parecía que se inventaban. Otro factor importante era la emoción que se creó desde los medios de comunicación. Esto no hubiera sido posible sin unos antecedentes de cierta inseguridad por parte de la población de Quebec, sobre todo cuando afrontaban un crecimiento de la población inmigrante. Ahora me gustaría brevemente decir lo que a mí me gustaría que mantuvierais de esta cuestión. Es que la población de la cultura mayoritaria estaba sintiendo amenazada por unos hechos minoritarios. También querría resumir brevemente el contexto que Tyler y yo afrontamos con esta comisión. Sobre todo vinculado al término de interculturalismo, que fue desarrollado progresivamente en Quebec en las últimas décadas, empezando en los años 60 y en los años 70. En 1971, el gobierno de Canadá impulsó el modelo de multiculturalismo como el modelo de Canadá para gestionar la diversidad y Quebec rechazó este modelo. El anuncio fue producido por el primer ministro de Quebec de aquel momento, que no era independentista, sino que era federalista, pero opinaba que el modelo multiculturalista no encajaba con Quebec. Entonces, Quebec decidió desarrollar su propio modelo, que es lo que conocemos actualmente como interculturalismo. El principal componente de interculturalismo es... Hay una percepción en Quebec de que hay una cultura mayoritaria, que es la cultura francófona, y después hay minorías. Por lo tanto, la finalidad de interculturalismo es gestionar esta relación entre mayorías y minorías en una manera decente, de una manera que es compatible con respeto de derechos, de diversidad, lo que llamamos pluralismo. Este es el objetivo general de la interculturalidad. Y este modelo rechazó la asimilación como otro modelo, como otra filosofía. Otro elemento relevante del interculturalismo es el énfasis en la integración. Y esto tiene cierto sentido en una sociedad fundada por una mayoría que tiene una minoría y que está preocupada por su futuro, sobre su fragilidad. Por lo tanto, la integración supone un refuerzo para ello. La integración es un foco principal en interculturalidad, significando una interacción dinámica entre diferentes componentes culturales de la sociedad de Quebec. Por ejemplo, participación, acción social para contrarrestar estereotipos, para generar confianza, para generar mayor conocimiento entre los diferentes grupos étnicos de la población de Quebec y para evitar estereotipos. Este es uno de los objetivos principales, porque la fuente de los estereotipos en la mayor ocasión está vinculado a racismo, a exclusión. Por lo tanto, esta dinámica interactiva es para evitar y para destruir los estereotipos. Otro componente de la interculturalidad es el hecho de que a largo plazo es que surgirá un nuevo elemento cultural de Quebec de este proceso de interacción entre una cultura que animente a la mayoría y a la minoría, sin que no se puede seguir a la mayoría de las personas. Pero este es exactamente el espíritu de la interculturalidad. El espíritu de la interculturalidad es crear una nueva cultura partiendo de la mayoría existente. Para resumir, yo diría que interculturalismo busca un equilibrio. Este es un concepto clave en la filosofía de este modelo, que supone gestionar de una manera adecuada entre mayorías y minorías. Y siguiendo la misma lógica del equilibrio, en Quebec tenemos un modelo de laicidad, definiendo la relación entre el Estado y la Iglesia, o el Estado y las religiones. Y este modelo se apoya en cinco principios. Voy a mencionarlos muy brevemente, porque no tengo tiempo para profundizar en cada uno de ellos. El primer principio es la separación institucional entre el Estado y la Iglesia, o el Estado y la religión, que significa que el Estado no debe entrar en los asuntos de las religiones y viceversa. El segundo principio es la neutralidad del Estado en cuestiones de creencias religiosas o de convicciones que pueden ser religiosas o no. Por lo tanto, el Estado debe ser neutral con relación a estas cuestiones. El tercer principio es la igualdad entre religiones. Todas las religiones están reconocidas con la misma dignidad. El cuarto es la libertad de opción en cuanto a la religión, a la creencia o las opciones. El quinto principio es... Perdón, no lo he oído. Si un símbolo religioso ha entrado a formar parte del patrimonio, de la cultura, de la sociedad, como por ejemplo en el caso de Montreal, que hay un elemento que tiene un significado patrimonial relevante, entonces todo el mundo va a estar de acuerdo de mantenerlo y de restaurarlo. Y por lo tanto, el Estado va a poder participar de esa restauración. Por lo tanto, este principio, en algunas ocasiones, puede superar el principio de neutralidad por el bien del patrimonio. Quiero destacar el hecho de que en nuestras mentes la separación del Estado y de la Iglesia es institucional. Esto significa que Iglesia y Estado deben ser separados, pero esto no significa que los funcionarios públicos deben tener la prohibición de llevar símbolos religiosos. Esto no es una contradicción. Si los funcionarios públicos llevan símbolos religiosos, no significa que rompe el principio de la separación entre Iglesia y Estado. Lo primordial aquí es el derecho de los ciudadanos para expresar sus derechos fundamentales para manifestar su religión. En público, y esto es muy importante. Debo decir que hay una controversia en estos días en Quebec, porque el partido en el gobierno, el Partido Quebecois, ha introducido en septiembre pasado una nueva iniciativa legislativa que no ha sido adoptada aún. Y esta iniciativa, una parte de la proyección, ha introducido una prohibición para que funcionarios públicos llevan símbolos religiosos. Y esto es una cuestión de mucha polémica actual. Charles Terler y yo hemos expresado enérgicamente para expresar nuestra oposición a este proyecto, porque creemos que es legítimo restringir o suprimir un derecho fundamental si tenemos un motivo superior. Y en este caso, nosotros creemos que este motivo no existe. El motivo al que se arroga el gobierno es la neutralidad del Estado. Ya que el Estado debe ser neutral, los empleados, las funciones públicas no deben llevar símbolos religiosos. Nosotros no creemos que esto es un argumento razonable, porque para que el Estado sea neutral, la cuestión sería que no favoreciera una religión sobre otras. Entonces hay diferentes maneras de ser neutral. La primera opción es prohibir todo tipo de símbolos religiosos. De esta manera, el Estado siempre será neutral, pero hay otra opción. El Estado puede permitir todo tipo de símbolos religiosos, todos los símbolos religiosos entre sus funcionales públicos. Y de nuevo, el principio de neutralidad se cumple. Este tipo de razón, lo entiendo, arrogando a la neutralidad para suprimir un derecho fundamental no funciona. No es correcto y por lo tanto no pasará el test de los tribunales. Si esta iniciativa finalmente se confirma como una ley, porque van a haber elecciones en la siguiente primavera. El gobierno debe ser elegido como un gobierno mayoritario para poder impulsar este proyecto. Por lo tanto, estamos a la espera de ver qué pasa. Ahora querría exponer algo que es importante para mí si queremos entender los diferentes modelos que han sido desarrollados en el mundo occidental desde los últimos 50 años con relación a la diversidad. Creo que deberíamos estudiar todos estos modelos, interculturalismo, multiculturalismo, republicanismo y ese tipo de modelos. Hay siete u ocho de esos modelos. Creo que para entender la intención de cada uno de estos modelos es muy útil alejarse un poco y mirar lo que yo llamo paradigmas que subrayen estos modelos. Significando paradigmas el marco en el cual estos modelos son enfocados. Yo he sido capaz de identificar cinco paradigmas que hacen referencia a todos los modelos que se conocen hoy en día. En primer lugar, el primer paradigma lo llamo el paradigma de la homogeneidad que significa que en esas naciones que siguen este paradigma se espera que la diversidad desaparezca. Los inmigrantes serán asimilados en la cultura mayoritaria o que la diversidad será ocultada de alguna manera en la vida privada, en la casa de los ciudadanos, pero no será expresada en la vida pública. Podemos pensar en sociedades como Japón, Grecia, las Coreas, hasta cierta medida Francia. Creo que España podría seguir esta categoría porque hay una sensación de una cultura de homogeneidad. No estoy hablando del ámbito político. Esta es la primera el primer paradigma. El segundo paradigma es el de la mezcla, el mestizaje. Está basado en la creencia de que la diversidad de la sociedad a largo plazo desaparecerá y una nueva cultura surgirá. esta es la idea del melting pot americano. Se espera que los inmigrantes vayan dejando sus tradiciones y sus culturales en las fronteras y juntos crean un nuevo, una nueva cultura, una nueva civilización, pero es diferente de las culturas inicionales y superior a las culturas inicionales. se supone que va a provener de mezclas de mestizaje, de matrimonios mixtos, etc. El tercer paradigma es el que llamo multipolaridad o bipolaridad. Pensar en Bélgica o en Suiza donde hay bloques etnoculturales y ninguno de ellos tiene miedo de ser asimilado por ningún otro porque están protegidos por la constitución. Por lo tanto, hay una gran seguridad y estabilidad entre esos bloques. Esta es otra forma de estructurar la vida con grupos etnoculturales diferentes. El cuarto paradigma es el paradigma de la diversidad y esto ocurre en naciones en donde la nación está definida como una colección de individuos en las que pueden expresar sus diferencias protegidos por la constitución o el derecho y tratados de manera igual. no hay una idea de que hay una cultura mayoritaria o minorías solamente hay individuos con los mismos derechos. Podemos pensar en multiculturalismo en este caso. Podemos pensar en Canadá inglesa, parte de Estados Unidos, Inglaterra durante los últimos 20 años y cada vez menos Australia hasta cierta medida Nueva Zelanda y quizás algunas otras. El último paradigma es lo que yo llamo el paradigma de la dualidad y esto ocurre cuando o donde la realidad etnocultural de una nación es percibida como estructurada de acuerdo a una relación entre una mayoría y una minoría o minorías. Las diferencias con el Canadá inglés no funcionaría porque el multiculturalismo no reconoce una cultura mayoritaria pero esto no funciona en Quebec porque hay una cultura mayoritaria y esta cultura mayoritaria es más evidente desde el momento en el que se percibe a sí misma como una minoría y como una minoría frágil. En este paradigma el mayor reto es gestionar las relaciones entre mayorías y minorías y se percibe que la relación étnica es así. yo diría que Quebec sigue este último modelo este último paradigma y yo creo que la mayoría de las naciones europeas están cambiando hacia este paradigma de dualidad algunas han abrazado el multiculturalismo o el paradigma de la diversidad y diría que como resultado del de 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 la amenaza que suponen las minorías musulmanes creo que vemos que en muchos países europeos está creciendo esta percepción de que hay una cultura mayoritaria que está siendo amenazada por alguna minoría o por algunas minorías en la mayoría de los casos por los musulmanes sobre todo por el miedo del terrorismo que hay un complot musulmán para cambiar las democracias destruir nuestros valores etcétera esos inmigrantes que son incompatibles con nuestra cultura entonces cuando ocurre esta percepción cuando surge esta percepción estamos en el paradigma de la dualidad porque hay una sensación mayoritaria o sea hay una sensación de mayoría contra minorías y yo creo que los países europeos o la mayoría de los países europeos están están desviándose hacia este paradigma los franceses tienen miedo de los musulmanes por lo tanto hay una sensación de que hay una mayoría de que hay una cultura mayoritaria puedes poner los ejemplos de Noruega Dinamarca Países Bajos Japón etcétera muchos de ellos esto es una cuestión fascinante una vez que han cambiado hacia el paradigma de dualidad no significa que van a derivar hacia la interculturalidad una vez que está el paradigma de la dualidad la mayoría querrá asimilar a la minoría o rechazarlos o excluirlos de tal manera que puedan comportarse como si no existieran pero desde luego la esperanza es que esas sociedades adoptarán la filosofía pluralista y tratarán de inventar una manera de conciliar de acomodar mayorías y minorías y este es exactamente el espíritu del interculturalismo un fenómeno interesante es que en algunas sociedades hay un cambio de un paradigma hacia el otro pero son paradigmas en conflicto podemos ver que en Estados Unidos por ejemplo tú encontrarás un poquito de los cinco paradigmas melting pot proviene del paradigma de la mezcla de la mezcla un mestizo el origen de los latinos y de los negros están preocupados por la nueva minoría de los musulmanes del clase de las civilizaciones de acuerdo a Huntington es una expresión del paradigma de la dualidad y el multiculturalismo y el paradigma de la diversidad es relativamente fuerte en Estados Unidos esta situación es interesante de analizar y ver cómo se plantean los debates en estas situaciones me gustaría aclarar dos malos entendidos o confusiones en los debates que se plantean sobre la gestión de la diversidad en primer lugar hay cierta confusión porque multiculturalismo suele ser igualado al pluralismo cuando hablas de pluralismo se entiende que es multiculturalismo o viceversa y yo creo que esto es una equivocación un error porque el pluralismo es una orientación o una filosofía que se ha generado en el mundo occidental después de la segunda guerra mundial como resultado de las atrocidades que se cometieron por el mundo occidental no solo hablo del genocidio pero sino también del colonialismo del fascismo y ese tipo de fenómenos por lo tanto los europeos sintieron vergüenza de lo que habían hecho y la sensación general fue nunca más y entonces en vez de destruir la diversidad y rechazando la diversidad vamos a intentar acomodarla e integrar en los procesos democráticos etcétera esto es lo que denominamos como pluralismo y la misma sensación ha inspirado el desarrollo de diversos modelos para manejar para gestionar la diversidad de una manera más civilizada más democrática pero también ha inspirado la emancipación de las mujeres la emancipación de los pueblos indígenas el reconocimiento de los derechos de diversas minorías como por ejemplo homosexuales minorías raciales las personas negras etcétera este es un movimiento muy grande que ha surgido en las culturas occidentales lo que querría destacar es que el multiculturalismo es una aplicación particular de la filosofía del pluralismo así como el interculturalismo o algunas formas de republicanismo por lo tanto hay diferentes maneras de materializar esta orientación pluralista y el multiculturalismo es solamente una de ellas es importante aclarar esto una segunda es la confusión entre interculturalismo y multiculturalismo algunas personas dicen que es la misma cuestión pero no es la misma cuestión porque de lo que he dicho la diferencia fundamental es que el multiculturalismo no reconoce la existencia de una cultura mayoritaria esta percepción no existe en el multiculturalismo el multiculturalismo se refiere a individuos y no a grupos minoritarios o culturas mayoritarias mientras en el interculturalismo como lo he definido yo esta relación entre mayoría y minorías está en el corazón en el centro del interculturalismo si piensas en el canadero inglés el hecho de que no reconocen una cultura mayoritaria tiene sentido porque los canadienses y ingleses son descendientes de los británicos escoceses irlandeses ingleses etc son el 30% de la población canadiense de hoy en día por lo tanto ya son una minoría por lo tanto no hay un grupo mayoritario desde una perspectiva demográfica por lo tanto no tiene sentido desarrollar este modelo del multiculturalismo pero no tiene sentido en una sociedad como la de Quebec habréis percibido que yo he desarrollado mi 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 pensamiento con relación al interculturalismo con relación al estado nación hay otras formas de desarrollar el interculturalismo por fuera del marco del estado nación por ejemplo el consejo de Europa y la comisión europea han financiado proyectos de investigación muy relevantes al nivel de los municipios de los ayuntamientos sin considerar el marco del estado nación hay un proyecto muy importante que se llama intercultural cities ciudades interculturales que recoge la situación de 25 ciudades y no hay ninguna referencia al estado nación el único nivel es el de los municipios el de los ayuntamientos por lo tanto hay una manera de pensar el interculturalismo de una manera transnacional a nivel global pero esta no es la manera que yo quiero explorar yo quiero ubicar mi reflexión en el marco del estado nación y por qué porque el estado nación sigue siendo el principal marco que influye en nuestra vida diaria simplemente pensar en el hecho de que los principales mecanismos vinculados a la vida intercultural están relacionados con el estado nación por ejemplo identidad la identidad está marcada en el contexto del estado nación no a nivel del mundo salvo para algunos individuos la definición y la protección de los derechos los tribunales también operan a nivel del estado nación quizás algo menos a nivel de la unión europea pero salvo la unión europea salvo esa excepción los estados nación son las claves son las referencias por ejemplo las políticas de inmigración programas de integración etcétera el estado es el actor principal por lo tanto tiene sentido pensar pensar el interculturalismo en el marco del estado nación y por último a modo de conclusión una conclusión muy breve y quizás provocativa voy a hacer un comentario sobre el país vasco Eduardo me ha dicho que no lo hiciera lo voy a hacer de todas formas me estaba bromeando Eduardo no ha dicho nada lo que quiero decir que cuanto más aprendo del país vasco desde mi perspectiva desde la perspectiva de la gestión de la diversidad no desde una perspectiva política sé que es difícil para los vascos poner la política a un lado pero voy a intentarlo cuanto más estudio y aprendo me intriga más sobre el país vasco creo que hay algo único y profundamente excepcional y os lo voy a explicar por qué he llegado a esta esta sensación en primer lugar de lo que se me ha dicho es muy difícil definir qué es el país vasco no hay una sola definición de lo que es el país vasco para comenzar cuando estás hablando de Estados Unidos sabes de qué se está hablando cuando estás hablando de Quebec ocurre lo mismo Francia lo mismo pero si hablas del país vasco no está tan claro es una pequeña dificultad no hay ninguna definición conceptual de nación o de colectividad no hay una definición clara del territorio de las fronteras hay muchas percepciones hay múltiples y ensolapadas formas de definir la identidad vasca porque hay más de una de acuerdo a lo que se me ha dicho no hay parece que no hay una visión una fuerte visión común del mito de la nación vasca hay muchas no parece que exista un consenso sobre este tema parece que hay un consenso y en ese sentido y sobre su futuro si te fijas en los cinco paradigmas que acabo de destacar ninguno de ellos corresponde con el país vasco no hay una percepción de mayoría y minoría o de mayorías y minorías no es diversidad el país vasco no se percibe como una colección de individuos tampoco es mestizaje etcétera quizás haya un poco o partes de cada uno de ellos y es interesante esta cuestión no hay homogeneidad el país vasco es ciertamente heterogénea y y para hacerlo más complicado no hay ningún problema mayor de discriminación ni de tensión étnica que normalmente lo que suele pasar una vez que se define uno de los modelos esta sería mi visión de lo que entiendo a este punto en este punto del caso si podría decir del país vasco parece ser que es bastante único y excepcional bueno yo creo que voy a terminar aquí así tenemos un poco de tiempo para discutir debatir y me decís qué es lo que opináis de mis comentarios sobre vuestro país quizás esté completamente equivocado pero me gustaría saber sobre ello muchas gracias muchas gracias profesor Bouchard como es habitual si quieren dirigir preguntas utilicen las cartulinas que les han facilitado y hoy además es especialmente necesario porque con la traducción es la única forma o la forma más fácil de solventarlas que se refiere a la gestión de la diversidad religiosa la cuestión dice exactamente así el perjuicio del trato a las minorías musulmanas consideradas amenazantes cuando lleva el rechazo de todas las minorías religiosas como dar seguridad sin dañar como resolver con equilibrio es decir como el hecho de que la amenaza percibida el hecho de que la amenaza percibida de las minorías musulmanas se extiende se generaliza a todas las minorías religiosas como conseguir una protección equilibrada de la gestión de la diversidad religiosa cuando aquí también está pasando esto el traductor just asked you to translate ok so the question that you would oblige ok ok so the question refers to the issue of management of religious diversity and it says that as as muslim communities have perceived as a threat for the society that's extended that pollutes all religious minorities so all religious minorities are treated in a non fair way so how to get a balance between protection and protection of minorities but also protection of the society against this fear if I if I am able to translate it in the right way but it's this relation between the threat of one particular community extending to others this is the huge question this is a question enorme that is a society occidental the musulmanes se presentan in todas parts and are the foco of the same fear in todas parts I take the example of Quebec we have no objective we have in Quebec to think that the musulmanes represent amenaza and that they may be violent and that they may be violent or that they may be going to prepare acts terroristas etc we have we have no we have señal to think in that we have we have the security act everywhere and there is no any señal that this type of threat exist de todas formas el miedo está ahí en la población el miedo está siempre ahí y esto no es porque la población de Quebec es muy pacífica y de todas formas son el objetivo de percepciones negativas y comentarios en los debates públicos en las televisiones etc mi punto de vista es que en el caso de Quebec dejar que la policía haga su trabajo y que cuide de la amenaza en el caso de que haya una amenaza y que por el tiempo que ha pasado hasta ahora ya que no había ningún tipo de expresión violenta o terrorista no deberíamos de actuar como esas personas como si esas personas fueran terroristas en sociedades liberales en una sociedad basada en los derechos esa es la manera en que deberíamos de comportarnos con las personas no interviniendo de una manera preventiva en la base de que quizás son personas potencialmente violentas incluso si no tenemos ningún tipo de señal ninguna prueba esto es muy injusto para los que los musulmanes sean tratados de esta manera estoy hablando de quebec no estoy hablando de sociedades donde ha habido personas violentas o acciones terroristas en esos países entiendo que el miedo pueda ser reproducido y desplegado entre la población española en España que habéis sufrido episodios violentos en Madrid hace poco y que se ha superado estos episodios la población española no parece que esté traumatizada por la memoria de este episodio yo creo que vivís con ellos sabéis que ha pasado pero no hay una situación de crisis tan lejos como puedo verlo este es un ejemplo de una sociedad muy madura en Estados Unidos ellos tuvieron estos ataques este atentado terrorista hace unos años y han podido superar este episodio cada dos años hay un cuerpo que una comisión que se dedica a evaluar este tipo de situaciones de amenazas y de informar de realizar un informe al gobierno de Estados Unidos y este informe se presentó el año pasado identificaron diferentes elementos de amenaza basados en amenazas de muerte y la amenaza musulmana está en el número décimo y está tratado como como evitable yo creo que la policía debe tener mucho cuidado hacer su trabajo pero los ciudadanos deberían de dejar a la policía hacer su trabajo y no intentar hacerlo ellos mismos como ciudadanos y como ciudadanos nosotros deberíamos ser respetuosos de cada ciudadano de todos los ciudadanos salvo que se comporten de una manera violenta o que no respeten las normas de la sociedad y de nuevo esto es un equilibrio difícil con el que vivir y no tengo ninguna solución incluso en quebec que somos gente pacífica nosotros tenemos el mismo problema tenemos mucha gente que está preocupada por lo tanto es un momento difícil con el que tenemos que afrontar el mundo occidental no puedo decir mucho más no puedo decir mucho más ok si si Eduardo va a plantear la pregunta en inglés si la pregunta es en inglés hay dos preguntas aquí en primer lugar dice que es desde fuera podríamos pensar que Canadá es diferente de otros países en particular en particular con relación a la cuestión musulmana porque hay esta diferencia entre el acomodo de musulmanes en Quebec y en Francia porque hay esta perspectiva de diferencia la segunda pregunta dice el interculturalismo de Quebec tiene algún tipo de influencia en la cuestión de la independencia de la soberanía la respuesta a la primera pregunta si hay una diferencia entre Francia y Quebec hay una diferencia en cuestiones de acomodo y de la voluntad de acomodar la diversidad porque Francia es un país republicano y Francia tiene una una vertiente particular de republicanismo que es hostil a diversidad y la expresión de la diversidad en la vida pública y en particular a la diversidad religiosa para comprender esto uno tendría que mirar en la historia de Francia sobre con relación a la revolución francesa la república francesa surgió de una protesta contra de una protesta de la sociedad de la ciudadanía contra los privilegios y una explosión contra las desigualdades la dominación etcétera por lo tanto este era el objetivo de la revolución francesa determinar este este régimen vergonzante esto es lo que explica la igualdad y el odio a los privilegios que es muy fuerte esto es lo que plantea un culto de la igualdad de derechos yo creo que esto esto lleva a que para que no haya ningún tipo de desigualdad no se va a tolerar fácilmente diferencias entre ciudadanos no desigualdad sino diferencias y el acomodo es una manera de acomodar de las diferencias en Francia son poco populares los acomodos ellos están convencidos de que estamos haciendo una equivocación en el Canadá inglés en el Reino Unido etcétera ellos no creen que los acomodos es una vía para para plantear las relaciones entre diferentes culturas más armónicas y es una manera de prevenir la radicalización de las diferencias si tú rechazas este tipo de demandas basadas en situaciones de discriminación entonces crearás una situación que quieres evitar en primer lugar tú crearás marginalización exclusión tú crearás descontento entre las minorías sobre la sociedad mayoritaria y tú crearás entre las minorías un rechazo de los valores y la institución de la mayoría y si quieres un ejemplo de eso mira Francia es lo que está pasando en Francia el rechazo el resocial y la exclusión es muy fuerte es tan fuerte que en algunos barrios incluso la policía no puede entrar y cada año el día de navidad de nochebuena hay entre mil entre mil y mil quinientos coches quemados en Francia hay un miedo de que se genere una bola de nieve con este fenómeno entonces para mí el modelo de Francia el modelo es el modelo que no hay que imitar en estas cuestiones es la peor manera de abordar la diversidad étnica eso es lo que yo creo esta sería mi respuesta a la primera pregunta la segunda también pensar en el Canadá inglés este país es el país en el mundo que ha recibido la mayor proporción de inmigrantes en las últimas décadas y él y la inmigración más diversificada viniendo de todas de todos los lugares del mundo lenguas religiones etcétera y este es un país en donde podéis encontrar la menor tensión étnica hay algo que aprender sobre ello sobre la segunda pregunta no no hay ninguna relación entre el interculturalismo y el movimiento independentista y no debería haber ninguna relación entre ambos porque el interculturalismo debería ser un modelo definido para todos los ciudadanos de Quebec para la sociedad de Quebec un elemento del modelo democrático es tratar a todos los ciudadanos de la misma manera que tengan los mismos derechos y no crear dos clases de ciudadanos por lo tanto no tendría sentido que los valores basados en la democracia identificar interculturalismo con independentismo porque solamente sería la mitad de Quebec esto llevaría a crear dos tipos dos clases de ciudadanos y tratar a la gente de diferente manera en base a ideas políticas y entonces y desde luego que esto debería ser rechazado con relación a tu experiencia con la comisión de Bushard Taylor tú recomendarías que se desarrollara esta experiencia en otros en otros países en particular como esta como este país que es una nación conflictiva pero que es una nación sin estado tú crees que la experiencia tuvo algún algún impacto positivo en la sociedad de Quebec obviamente tú fuiste parte de la experiencia que probablemente no estarás a favor pero siendo honesto con relación a otros países tú crees que podría ser tomado como un modelo a seguir a continuar o a entidades subestatales como el País Vasco la comisión que se creó en el año 2007 en base a su mandato con relación a la crisis que se creó se creó con relación a conflicto de identidades creencias religiosas afiliaciones simbólicas todo pensamiento irracional que fue que es muy importante para las personas y cuando esas cuestiones chocan solamente entonces deberías de lanzar deberías de lanzar una iniciativa como la que lanzó el gobierno de Quebec en esa época porque esta es una operación muy arriesgada para abrir en este tipo de situaciones nosotros decimos que daríamos una oportunidad a todo a cualquier ciudadano a participar a hablar públicamente y expresar sus miedos porque esto era parte del diagnóstico que habíamos hecho que la población que en la población había una frustración enorme porque tenían la sensación una sensación muy amplia de que las decisiones mayoritarias que se tomaban por el gobierno por las élites en cuestiones relaciones con la inmigración por ejemplo sin consultar a la población y estaban creando una situación después de los hechos esto era una frustración muy grande que no habían sido consultados por lo tanto decidimos que ellos deberían ser consultados y lo que habíamos decidido es crear fórums públicos en todas las regiones de Quebec las 27 hicimos 27 fórums y en cada fórum hubo al menos 200 personas 200 participantes y todos fueron admitidos en el espacio y no hubo ningún tipo de discriminación ni restricción todo el mundo puede expresar sus sentimientos y sus miedos era un poco arriesgado porque siempre había una o dos televisiones que estaban retransmitiendo en directo los fórums y todas las noches Taylor y yo temíamos que esta gente que se levanta con un micrófono quién es él qué va a decir qué va a plantear afortunadamente la situación fue bastante bien y cada noche en cada fórum había personas europeas en la sala había un representante de la Unión Europea periodistas europeos y después del fórum siempre venían a decir que sería imposible hacer esto en Europa porque esto llevaría a una situación fea o violenta o no sé en particular en Francia por lo tanto en Quebec fuimos capaces de hacer esto pero es muy arriesgado es un asunto peligroso sobre todo porque los planteamientos las cuestiones son muy muy arriesgadas como por ejemplo cuestiones relacionadas con la identidad con aspectos relacionados de la identidad religiosa que hace referencia a tus ancestros a tu cultura si se cuestiona estas cuestiones cualquier individuo podría reaccionar de una manera muy violenta en estas situaciones por lo tanto es un asunto muy arriesgado pero en algunas circunstancias no tienes otra opción debes actuar debes hacer algo por lo tanto yo diría sobre el país vasco yo no veo la necesidad para este tipo de desafío esto sería mucho más arriesgado porque tenéis el riesgo de crear una crisis y tan lejos como puedo ver yo no hay esta crisis la siguiente pregunta hace referencia al derecho constitucional la constitución canadiense tiene algún tipo de responsabilidad sobre la minoría francófona en el resto de Canadá y como yo más o menos sé la respuesta aparte de la responsabilidad legal tiene algún tipo de responsabilidad moral para la minoría francófona en el resto de Canadá este es un espacio oscuro una zona gris en el imaginario de Quebec la relación de los francófonos con otros canadienses francófonos hasta los años 60 había una sensación de identidad que incluía a todos los francófonos de costa a costa en todas las provincias canadienses la idea en aquella época es que Canadá estaba creada por dos naciones una nación anglófona y una nación francófona y las dos naciones estaban vinculadas a lo largo del país pero esta era una visión de Canadá los canadienses ingleses no compartían esta visión para ellos había una nación un estado y dos idiomas en los años 60 en 1960 una mayoría de la población de quebec decidió que no pensarían mucho más el futuro de los francófonos a nivel de Canadá de costa a costa a partir de entonces redefinirían la nación y la restringirían a los francófonos de quebec y entonces comenzamos a hablar de la nación de quebec esto significó que otros francófonos de Canadá no estaban incluidos en la nueva nación y reaccionaron de una manera muy negativa a este cambio en quebec sintieron que fueron traicionados por los francófonos de quebec que fueron abandonados tuvieron que repensar su futuro de una manera más débil más frágil porque en cada provincia ellos se convirtieron en minorías de esas provincias más que un planteamiento pan canadiense de todas las regiones y esto sigue siendo una cuestión sin cerrar entre los francófonos de quebec y de fuera de quebec el sentimiento en quebec fue que si los francófonos tienen que sobrevivir y tener un destino colectivo que desarrollarse que modernizarse y ser suficientemente fuertes tendrían que basarse en un estado siendo el estado de quebec porque si no estaba fuera de de la cuestión de que el gobierno de canadá fuera un gobierno en el que se pudiera confiar era una cuestión de confianza en el gobierno federal por lo tanto el estado de quebec emergió como el primer elemento de la comunidad francófona pero supuso un cambio en la definición del territorio y dejar fuera al resto de los canadienses francófonos otra razón para hacer eso es que cada 10 años el censo de canadá muestra que los francófonos de canadá no de quebec se están asimilando y que su número se estaba reduciendo esta es la imagen del futuro de los francófonos se estaba percibido como negativo y la única manera de evitar esto era agruparse en torno al estado de quebec y que se desarrollara un nuevo estado como de los francófonos de quebec y esto es lo que hemos hecho por medio siglo nadie en quebec se arrepiente de este cambio porque parece que es la única manera de desarrollar quebec de la manera en que se ha desarrollado los francófonos de quebec son son poderosos ahora porque se ha modernizado porque es una sociedad fuerte sin embargo el francés la lengua francesa sigue siendo frágil a nivel de Canadá la última pregunta que me ha llegado se refiere a una cosa que no sé va a hacer referencia a los pueblos indígenas a las primeras naciones si hay representación en la asamblea canadiense hay mucha ambivalencia sobre el estatus de los pueblos indígenas en quebec muchos miembros de los pueblos de las comunidades indígenas les gustaría definirse indígenas como parte de la sociedad quebecua pero no como una minoría dentro de la sociedad quebecua odian esta idea que fueran tratados como una minoría de la sociedad de quebec porque ellos estaban ahí desde antes fueron los primeros ocupantes de la tierra por lo tanto esos indígenas que les gustaría formar parte de la sociedad de quebec les gustaría formar parte de la sociedad de quebec pero con un estatus especial que esto no ha sido y esto no ha sido definido aún los pueblos indígenas se perciben ellos mismos como una nación específica diferente quebec decidió ser abierto a su demanda y en 1985 el gobierno de quebec y fue el primero en hacerlo en Norteamérica decidieron que a partir de entonces las negociaciones con los pueblos indígenas se realizaría de pueblo a pueblo de nación a nación de nación a nación perdón entonces esto supondría que podía ser una nación potencialmente soberana pero esta era una situación complicada los pueblos indígenas estaban muy felices con ello ser tratados de nación a nación en algunas ocasiones los pueblos indígenas se comportan como si fueran parte y en otras ocasiones se comportan como si no fueran parte de Quebec por lo tanto se da una ambivalencia de esta situación y esto no es una cuestión que tengan que decidir los hombres blancos los pueblos indígenas tienen que tomar esta decisión por ellos mismos pero hasta la fecha han sido incapaces de tener cierto consenso entre ellos ellos se comportan como diferentes naciones específicas o como parte de la nación de Quebec y esto es lo mismo a nivel a nivel de Canadá en escala una parte dentro y otra parte fuera y moviéndose hacia un lado y hacia otro estamos aprendiendo a vivir con ello porque no es una situación no es una situación cómoda Tengo una última pregunta para ti si puedo el gobierno actual en Quebec es un gobierno soberanista independentista el partido quebecoa están en minoría pero esperan ganar las próximas elecciones en primavera con una mayoría más amplia por lo tanto se plantea que es un buen momento para los soberanistas pero a la misma vez el el porcentaje de población que apoya la independencia de Quebec se ha reducido como como es posible este este movimiento que parece contradictorio la respuesta corta se ha hecho es que esto se ha hecho posible porque para ganar las siguientes elecciones como un gobierno mayoritario los el partido independentista no promueve la idea de independencia no está en la agenda y en las siguientes elecciones esperan ser elegidos en base a esta carta de valores la prohibición de símbolos religiosos como una manera de de contrarrestar la amenaza de las personas musulmanes y las minorías religiosas y hacer que la cultura mayoritaria de los francófonos estén más más cómodos más seguros en contra de esta amenaza y existe la sensación de que que estamos dominados por inmigrantes bueno que no estamos dominados por inmigrantes que nos alzamos y hay un hay una una frase que repite la primera ministra que nos nos levantamos nos alzamos que no somos como ovejas que estamos dominados y que estamos felices de ser de estar dominados no tenemos orgullo y nos alzamos en contra de 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 estas minorías este es el mensaje oculto y están trabajando en este en este sentimiento en esta percepción y esperan que en esta plataforma que basándose en esta plataforma pueden ganar las siguientes elecciones el apoyo al independentismo en quebec efectivamente se ha reducido significativamente esto es uno de los fracasos de los referéndums de 1985 y 1995 la población no quiere ir a la gente no quiere ir a por un tercer fracaso por lo tanto no quieren otro referéndum por lo tanto el gobierno no habla de independencia o de soberanía entienden que no es popular que no es un elemento de victoria y por lo tanto trabajan están intentando estimular otro sentimiento que es mucho más popular que es agitar lo que una sociedad normalmente está dormido sentimientos primarios xenofobia el odio el odio a los inmigrantes el miedo de los de los musulmanes de gente violenta por lo tanto diría que que este es un apoyo mayor de de la carta de valores que están impulsando y que el gobierno piensa que puede ganar las siguientes elecciones en base a esto hay otras personas que apoyan esta esta carta de valores y la prohibición de símbolos religiosos por diferentes razones entre ellos por ejemplo están las feministas que siempre están en contra de las prácticas de las tres principales religiones teístas que entiendo que esto es una lucha legítima hay gente que apoya la perspectiva republicana en la comunidad de quebec yo diría que en muchas cuestiones esta es una situación novedosa porque los valores que apoyan que apoyan la visión republicana son valores aceptables la igualdad de derechos entre los ciudadanos y la separación de iglesia y estado para tener una mejor democracia que el estado es la única el único actor en cuestiones públicas también hay personas de mi edad baby boomers que han luchado por la separación entre iglesia y estado en los años 70 para terminar con la dominación de la iglesia tenemos que católica de la sociedad y que han desarrollado una una visión negativa del catolicismo por los abusos que han que han realizado en la historia de québec y todavía están alimentando esta visión negativa no solamente del catolicismo sino de todos los elementos religiosos por lo tanto estas personas están perfectamente son cómodos con con la prohibición de los símbolos religiosos en la vida pública por lo tanto esto refleja una variedad de de grupos sociales o de personas porque tienes en un lado personas xenófobos en otro lado gente respetable con bueno con valores respetables y causas y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado porque esto lo hace hace muy difícil criticar la carta y construir un discurso eficiente porque no quieres ir en contra del feminismo no quieres ir en contra de valores republicanos y si quieres ir en contra de los xenófobos tienes que buscar personas que que labore oficialmente este discurso de xenófobo y esto no ocurre no existe y esto lo muestra las las encuestas si no hay un discurso de tipo de le pen en quebec no hay un equivalente de le pen porque es un tabú que ve que es progresista liberal etcétera una última palabra sobre esto es una pena que esta política que esta política esté apoyada por el partido quebecua en quebec nosotros somos muy orgullosos estamos muy orgullosos de este partido porque en las últimas décadas ha sido capaz de combinar un nacionalismo vigoroso con con políticas progresistas y liberales y esto es una situación un fenómeno raro en las democracias occidentales unir nacionalismo y liberalismo en la historia de Europa por ejemplo no encontrarás esto más bien todo lo contrario es por ello que los analistas europeos tienen una visión negativa de lo que ocurre en quebec porque no creen que que el nacionalismo no puede ser vinculado con políticas progresistas no liberales pero esto es lo que el partido de quebec ha realizado durante décadas y esto es un elemento del cual estamos orgullosos los quebecuas ahora el partido de quebec está cambiando la mesa y está haciendo una ruptura con esta tradición y ahora se está convirtiendo en un partido nacionalista sin unas políticas progresistas e iliberal esto es una pena y es una pena y yo estoy muy desesperado sobre esta situación esto ocurre con una sustitución de liderazgo del partido hace 5 o 6 años ha entrado una nueva generación joven de nuevos políticos con diferentes mentalidades con diferentes agendas y yo no sé qué es lo que va a pasar si la carta se aprueba y se adopta mucha gente irá a los tribunales muchas instancias internacionales intervendrán en primer lugar Naciones Unidas porque es contraria a la declaración de los derechos humanos quebec sería objeto de una campaña terrible para denunciar lo que han hecho la carta y el marco legal sería denunciado ante el tribunal supremo de Canadá porque va en contra de la carta canadiense y Quebec perdería todas las las luchas y esto llevaría muchos años de división entre la población de Quebec y esto generaría una solidaridad dentro de las minorías que les posicionaría en contra de las mayores y esto es lo peor que puede ocurrir en una sociedad y me puedo imaginar unos resultados lo más contrarios a los objetivos del interculturalismo esto es una pena bueno pues hemos llegado a término yo quiero agradecer sentidamente al profesor Bouchard las ideas que nos ha ofrecido creo que nos pueden permitir reflexionar más sobre esta materia quiero retirar lo dicho respecto a la traducción pedirles disculpas por el desconcierto inicial he dicho que habíamos buscado un arreglo y ha sido una solución extraordinariamente bien llevada yo no sabía que existían traductores sin fronteras o el traductor desconocido no desconozco esta esta situación pero que nos ha salvado la peleta y le tengo que agradecer también muy sentidamente y muy bien pues muchas gracias por su asistencia buenas noches gracias 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 aplausos 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 gracias 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 gracias